Gracias mi querido Teodoro, pues enhorabuena, o que dicen que más vale tarde que nunca, muchas felicidades por tu nomásico. Muchas gracias. Tus primeros 33 años de vida. Gracias. Mi querido Teodoro, amigos del auditorio, muy buenos días. Bueno, sí, ya como lo comentas, terminó la jornada número 9 de la Liga MX, donde Bravos de Juárez cayeron en casa dos goles a uno contra los rojinegros del Atlas. El Atlético de San Luis derrota 3-2 a Mazatlán y recupera el liderato general, llegando a 19 puntos. Los camoteros del Puebla perdieron dos tantos a cero con los Pumas de la Universidad Autónoma de México, del turco Tony Mohamed. Qué bueno que siguen jugando bien, siguen siendo y se espera que esta semana que se enfrentan a las Águilas de la América es una auténtica prueba de juego para los de la Universidad. Y bueno, las Águilas de la América tendrán ese compromiso con los Pumas y bueno, se verá un buen duelo. Yo creo que es de los mejores dueles que se verán la próxima jornada 10 de la Liga MX. La fiera del Bajío, el León derrotó 1-0 los solos de Tijuana y la chiva rayada del Guadalajara empataron a cero con los susos del Pachuca. En el Clásico Regio, como lo comentamos la semana pasada, pues los tígeros metieron nada más tres pepinos, nomás como Rosita Alvírez, tres tiros le dieron a los rayados del Monterrey, del Tano Ortiz, que están en el lugar nueve de la tabla general y empiezan a sonar las campanas de alerta para los huestes del Tano Ortiz. Una plantilla que es de la más cara del fútbol nacional, pues no se ve con un buen juego en esta temporada y bueno, están a la mitad de la tabla. Coloca empate a uno con las Águilas de la América en el MSO 10, en un encuentro donde los Diablos, como lo comentamos, iban a hacer sufrir a las Águilas de la América y por momentos jugaron al tú a tú a las Águilas de la América. Con una buena actuación, el arquero Óscar Jiménez, que entró por lesión del arquero Madagón, impidió el tiempo churicero. La máquina celeste de la Cruz Azul, bueno, sigue igual, sigue de capa caída y no logran repuntar y darle a esa afición tan leal que tiene un buen torneo. Y bueno, pues, para variar, perdieron tres goles a uno contra los rayos blancos de Alquerétaro. Finalmente, el Santos pierde con los rayos del Mecaxa cinco tantos a dos y vaya sorpresa en este marcador de los tígeros rayos. En la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen tiene ya casi en la bolsa su tercer título en el Mundial de la Fórmula 1. En el próximo Gran Premio de Qatar, Verstappen podrá lograr colonarse ya anticipadamente. Logró el triunfo allá en Japón, donde, bueno, nuestro compatriota Checo Pérez abandona tras otra carrera del mexicano para el olvido. Con ese triunfo, Verstappen alcanza los 400 puntos y aumenta su ventaja en la clasificación mundial de la Fórmula 1 2023, tras el Gran Premio de Japón. El podio lo compartió con el neerlandés con Norris y Piaz, que logró su primer podio de la Fórmula 1. Y bueno, en la NFL, León derrotó 20 a 6 a Falcons. Los vikingos cayeron 28 a 24 con los cargadores. Parker derrotó 18 a 17 a los Santos. A Juárez, 17 a 37 a Texas. Y en el juego, un juego para la historia por los delfines de Miami, 70 a 20 a los broncos de Denver. La emoción a los delfines siendo un equipo sensación en esta temporada. Y bueno, lo que tenemos en los deportes, mi querido Teodoro, amigos del auditorio.